Yo quería incidir en una cosa porque hemos hablado de géneros, hemos hablado que efectivamente es un melodama, es un drama de serie. Tiene mucho que ver también con... ¿Cómo se llamaba Milders? ¿Alma en suplicidad? Alma en suplicidad. Tiene mucho que ver además en iluminación. Que la quiso hacer barba de Stanwy, tuvo lo que para hacer ese papel. Es un personaje muy para Stanwy. Yo quería decir que acabe en tragedia la película porque perfectamente podía acabar de otra manera. Quiero decir que podía perfectamente ella, ya que ya no tiene este aliado en él, puede matarle. Ella es la cacique absoluta. Pero las piezas, Fernando, están... Hay una tragedia, una tragedia es expiriana. Quiero decir que... Siempre están, desde que arrancan estos guiones, tú citabas como un torrente, sabes que va a haber tragedia. Muere el Shibley Maglain, hay un tiroteo. Es que van encauzadas. Es el destino, es el destino que va gravitando, el fatum va gravitando hasta que te lleva a esa... A ese Kuntesak, a ese Calle Consciencialidad, que... Yo creo que el señor Razumma en un momento ha dicho antes que estas películas llegan a un momento en que esa ciudad zapacila, normal, donde se ha hecho una fortuna, donde todo está sobre... Tiene un orden perfecto, donde uno es el del garaje y otro es la dueña y otro no sé qué y otro... Todo eso de pronto llega a una persona de fuera que lo remueve por completo. Esa es la... Eso es una tradición americana. Eso es la tradición del western, el forastero que llega al pueblo y lo pone patas arriba, ¿no? No, eso es... Eso es la noción de frontera, es decir, que los americanos prácticamente no han cerrado la frontera nunca. Esa frase famosa de tantos western y tantas películas es que aquí no nos gustan los forasteros. Este pueblo no nos gustan los forasteros. Pero eso, eso además, es bíblico. Esta es una película que le hubiera gustado mucho a Follner por las citas continuas de la Biblia. Muchos en sentido herónico te cambio y es la Biblia de los Gedeones. Es un momento determinado y dice, la estangue, tú entiendes mucho de Biblia. Dice, si hubiese estado en tantas habitaciones de hoteles, como diciendo, no tengo otra cosa que hacer nada más que leer la Biblia, ¿no? Las referencias a la mujer de Lot, no vuelvas la vista atrás. ¿La mujer de quién? Ese diálogo irónico y dice, sí, ¿y qué le pasó a Lot? Se convirtió en una estación. Ya sabemos lo que pasó a la mujer, ¿qué le pasó a Lot? Esas referencias están llenas. Yo creo que es una tragedia en el fondo bíblica, ¿no? Porque está la avaricia, está un poco lo de los hermanos de José. La categoría de metáfora que tiene el nombre de la ciudad. La ciudad no transcurre en Boston, no transcurre en... No, en Iverstone. Está saliendo de la ciudad. Claro. En la ciudad americana. Es la ciudad que más rápidamente ha crecido industrialmente, ¿no? Es que realmente esos sitios que pasaban en origen de los Amberson que tú mencionabas, pasa lo mismo. Son gente que ha acabado la guerra civil, por ejemplo, se han instalado en un sitio algún coronel, un general, alguien que se ha retirado después de la contienda, y aquello lo ha convertido en su territorio, lo ha desarrollado. Ha sido el cacique y la persona... Y por eso se llaman como se llaman ellos, seguramente el abuelo, lo que sea, o el abuelo, ¿no? E hizo la ciudad. Esta película sería el que aparece, el automóvil. Y la tragedia de los Amberson es que llega un momento que la industria, que es el automóvil, les arruina porque desplaza a la población hacia las afueras, pierden mucho valor los solares del centro, y además la familia comete errores que los llevan a destruir. Y os habéis fijado, por supuesto, el prodigio que significa hacer esta película y que dé lugar a todas estas reflexiones que estamos teniendo, y que cualquier espectador lo estará teniendo también, por supuesto, de una manera tan económica, no me refiero al dinero, sino me refiero a la estructura del guión y de la historia, porque salen a lo largo de la película cuatro o cinco personajes. Quiero decir que nunca ves, salvo el bar, que hay una figuración, y los actores que están actuando, los matones, que es un segundo, y bueno, y poco más, nada, el conductor de autobús es fiscal, pero no ves calles, ni ves plazas, ni ves gente, ni hay nadie. Es un estudio de psicología moral, y para eso lo sabía muy bien Somersen Maughan, con dos o tres personajes tienes bastante, ¿no? Es más Rosen y más Buscavidad, la estación de autobús, claro, está presente también. Y más Mineli, porque con un torrente también es otro elemento importante. Hay una timba en el garaje nada más que llega, así que todos esos elementos es que son clásicos, es que los encontramos por doquier. Pero es verdad, lo de la presencia de la ciudad como personaje, a lo mejor hay poca figuración, es una película incluso como de cámara, no es una gran orquesta, es un concierto de cámara, de muy poco de gente, eso es lo que tiene la película, unos actores, un buen decorado, una buena iluminación, un buen guión, y prácticamente con ellos, pero aún así, la ciudad está presente solo con pinceladas, cuando va a la hemeroteca a buscar un número atrasado, con un conductor de autobuses que atierra una puerta. El conserje, el detective de McCarthy, ese siniestro, que se parece escapado de una novela de Hamlet o de Chandler, sobre todo de Hamlet, ¿no? Es ser despreciable, capaz de coger a los matones, ¿no? El periódico, los bares... El periódico juega siempre mucho, en toda esta película siempre juega mucho el periódico, ¿te acuerdas? La sombra de una duda, se ve mal, en cualquier sitio siempre el periódico local, se sabe que va a ser la fuente en la cual encuentras todo. Es que como no había internet, en el futuro tendría que ser un navegante de internet, entonces todo estaba en las viejas colecciones. La potencia de la prensa, en el sentido positivo, en el sentido positivo, que puede estar empozoñada la ciudad, pero ahí hay siempre algo de donde tú podrás tirar, siempre están las noticias, es calofriante como han cogido a un pobre diablo, han hecho creer a un jurado, a un asesino a aquel, una cosa tremenda, de una frialdad. Es el Sánchez de Sedemal que va a ir a... ¿le van a colgarlo? Sí, ya lo dice la Stanwyck, dice, bueno, lo habría colgado por cualquier otra cosa, era un ser despreciable, o sea, no le da ni la presunción de inocencia, que diríamos los juristas, ¿no? Ese derecho fundamental tan olvidado cuando conviene. Y no te olvides el personaje del padre de Yudugas. Ah, bueno, sí, está orientado desde el principio. Ese prólogo es otro eje fundamental junto con ella, con la tía. El chico será reconocido. Es un personaje... Eso es un melodrama del chico del que tiene que ir a Harvard. Es la ambición, es... La miseria, está en toda la hipocresía, está todo presente ahí en... Cómo hurde la trama para decirle a la chica, no te preocupes, mi hijo se va a casar contigo, vamos a tener el niño, es una cosa... Eso lo explica la Stanwyck, también dice, se instalaron en mi casa y donde antes estaba mi tía, ahora estaban los O'Neill, el padre y el hijo, sobre todo el padre dispuesto hasta el último momento. Es curioso lo que decías tú de Kiri Dula, que siempre tiene una manera de interpretar, yo me fijo mucho en cómo bebe, y siempre como bebe los pasos... No, ese personaje es que está... Pero parece mucho el de retorno al pasado, también. Claro, bueno, bien, hombre, por físico, por edad... En el tercio final no está mal, Douglas, yo creo que en el tercio final, a mí no es que me parezca un actor extraordinario, aunque tiene buenos personajes, ¿no? No, pero es un actor de cine, es un actor cinematográfico, eso sí lo tiene. No, sí, a mí es un actor que no... Porque te parece muy intenso, ¿no? No, y aquí, y aquí, salvo en el tramo final, que parece que Milestone le ha sujetado más, y le ha dicho, no, pon cara de nada, porque tiene un estupendo plano cuando decide inhibirse, cuando va a disparar contra ella, y entonces nos dice, contra él, y contra Van Heflin, Bárbara, y él sonríe, se inhibe, ahí está estupendo. Pero en general, en general, la borrachera es tópica, es un actor que, ya digo, no comprendo cómo después hizo esa carrera tan fuerte. Él estaba prodigioso en el Gran Carnival. Y en el Loco de Pelor Rojo está estupendo también, en Cultivo del Mal. Sí, siempre ha estado muy bien, pero sobre todo con las películas que ha hecho. Es que Kirchner Douglas ha hecho las mejores películas, salvo a excepciones, que me gustaría decir. Es que es una cosa... Río de sangre con Howard Holmes también. Con todos. Es que ha trabajado absolutamente... La pradera sin ley de Kim Vido. La pradera sin ley de Kim Vido. Es que ha trabajado con todo el mundo. Ahora gana cuando está relajado. Es que nunca está relajado. Sí, alguna vez. Yo, ¿por qué no me dices cuál es tu plan favorito? Porque si no escogería uno de dar las olas, te voy a ir rellamando. Yo, mi plan favorito, Juan. Venga. Cuando ella sabe que le tiene que vender en el restaurante que han pedido los espaguetis, esa situación tensa en que ella no tiene ni ganas de comer ni él está decidido a que ella olvide, no sabiendo lo que le espera. Esa situación, esa forma de los dos. Y cómo está la Scott, que efectivamente le parece mucho a la vaca y que luego hizo el año 47, al año siguiente, hizo una película con Bogart que se llama Callejón sin salida, de John Cromwell, que es una otra gran película negra. Elisabeth Scott, la que salía más dura, será la caída. La mujer de Bogart, al final. Puede ser, porque él lo hacía con todos. Trabajó con Muñuel también. Trabajó con todos. Con Muñuel también trabajó, ¿no? Sí, y trabajó con Mitchum, trabajó con Heston, trabajó con todos. Con Jerry Lewis, hasta con Enlis Prenn le llegó a trabajar. O sea, la Scott es un personaje del cual yo cuando era joven estaba muy enamorado porque en esas películas era la mujer fatal que yo no veía por las calles. Se quitó la E, la E de Elisabeth. La Isabel Scott. La Isabel Scott. Antes decía Fernández, voy a acabar ya, que, porque ahora sacamos primeros planos, ella tenía contrato personal con Hal B. Wallis. Era un contrato, él la tenía bajo contrato y la cedía. Pues bien, bien por Hal B. Wallis. Bien por Hal B. Wallis. Te encanta, te encanta eso. Hal B. Wallis. Bueno, tu plano... Bueno, plano, secuencia. Ya sabemos que es uno de Quildum. No, no, no. En absoluto es uno de Quildum. Hay que decirle a Juan Bustos que diga que diga que ponga un primer plano de Quildum. Borracho de Quildum. No, no. No, hay una secuencia, voy a decir una secuencia que además imagino que es una secuencia recurrente porque es realmente preciosa. A mí me encanta...